qué tal amigos de redes sociales el doctor bernardo gutiérrez de aquí en la clínica del rey voy a presentarles un caso más de éxito de aquí en la clínica tenemos aquí una paciente a la cual le colocamos unos implantes de glúteo e hicimos una liposcultura y aquí vemos como marcamos mucho lo que es la zona del derriere y como el implante que le colocamos colocamos un implante anatómico de 450 cc nos dio una muy buena proyección y vemos como se ve aquí muy marcada cintura y nos da la muy buena proyección viéndose el glúteo redondo haciendo que se vea un cuerpo muy balanceado muy bien proporcionado y y